No, güey, de pie me pongo, caramba, ay, me duele todo, me duele el cuerpazo, mi querido Trueba Lara, José Luis, ¿cómo amaneció tu cuerpazo? Hombre, no tienes una idea, mugroso, con barbas de muchos días, ya me compré una podadora De pelo, con la cual voy a dejar francamente anonadado a tu perrito Al asa, al chiquito, al de las greñas O sea, ya estás greñudo, estás greñudo, José Luis Sí, un poco, sobre todo de la cabeza, ya ves que tiendo a ser muy pelón Pues ahora hasta se me ven pelos, me voy a hacer un peinado a la crosti para esta semana Qué gusto saludarte, gracias por tus mensajes, gracias por tu cariño, por tu presencia constante y sonante en mi vida Te quiero, te admiro Y salúdame a la Pati, ¿cómo está la Pati? Muy bien, fíjate que ella todavía no enloquece, ella va muy bien Yo soy el que a ratos ya me subo a la azotea a gritarle a las nubes Pero Pati está muy sensata, lo cual es verdaderamente sorprendente, como siempre Ella es el ancla de todo esto Ay, qué maravilla Ella quién sabe a dónde a qué hubiera acabado Yo ya, seguramente estaría corriendo encuerado por las calles y causando horror como un monstruo espantoso Oye José Luis, ahorita antes de entrar en el tema del peso de la cultura en México Pero fíjate esta reflexión para todos ustedes Qué importante, y te das cuenta en un encierro como este, en un enjaulamiento como dice mi querido Rodrigo García En un enjaulamiento como este te das cuenta de lo importante que fue elegir a la pareja que tienes Efectivamente Para bien o para mal, porque puedes darte cuenta de lo jodido que estás pues O de lo jodida que estás Porque elegiste mal Exacto Pero fíjate que esto que tú acabas de decir es justo el eje de la cultura Me voy a explicar de una manera muy simple A ver Lo que nos hace diferentes a ti y a mí, de los animales Es que cuando terminamos de hacer el amor, nos quedamos abrazados No solo eso, de pilón, además de que nos podemos quedar abrazados después de hacer el amor Nos acariciamos con palabras Tú, a todas las personas que quieres, las acaricias con palabras Ahorita por ejemplo cuando me recibiste yo me sentí profundamente acariciado con tus palabras Espero haber logrado lo mismo ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura es todo aquello que rompe con nuestra capacidad para seguir siendo unas bestias peludas ¿Es lo que nos sensibiliza? ¿Es lo que nos hace esos sensibles? Sí, sensibles, te permite amar Y te permite algo maravilloso Te permite formar parte de algo rarísimo Que se llama humanidad Me explico y te pongo un ejemplo Digo, no se ve, pero se lo pueden imaginar fácil Ahorita estoy en mi estudio Y si yo camino a cualquier librero Y llego aquí, por ejemplo, me estoy parando delante de uno Y tomo un libro de Platón Yo puedo platicar con alguien que se murió hace más de dos mil años Es decir, Platón revive para mí dos mil años después No solo eso Platón me obliga a confrontar mis ideas Justo como lo decía Gonzalo hace unos momentos Hay días que yo amanezco con ganas de pelearme con Platón Y Platón me da pelea Y hay veces que amanezco con ganas de estar de su lado Y puedo encontrar puntos de acuerdo Y es decir, la cultura no es otra cosa más que un gran diálogo Que hemos tenido Me da igual el soporte que tenga Puede ser el cine, la música, la pintura, la danza El soporte es un asunto, bueno, no secundario Pero todas te obligan a platicar Tú sales del baile, sales del ballet Y tienes que contar lo que viste Y cada vez que lo cuentas, te entrelazas con otro O sea, te estimula Te estimula conversación, te estimula criterio Te quita las telarañas de la cabeza, ¿no? Exacto Pero también te pone delante de un problema terrible ¿Qué es? La posibilidad de que estés equivocado Yo me, cada vez que abro un libro Hay veces que dices ahí en la torre Que arrebruto fui Todo lo que había pensado sobre este tema Está mal O ves un cuadro y dices en la torre Todo esto que yo había creído sobre el mundo Es falso Es decir, te coloca ante algo maravilloso La posibilidad de que tú seas equivocado Y de que no tienes el tamaño que crees tener Justo por eso Los políticos la desprecian Un político que quiere ser culto Corre muchos riesgos Por ejemplo, corre el riesgo Corre el riesgo de saberse equivocado Corre el riesgo de tener que escuchar a otro Que en un descuido tiene una mejor opinión que él Se ve obligado a no ser el muy muy Y convertirse en una persona Pues para decirlo de manera muy precisa Agachona y del tamaño que es Es decir, mientras más lees, más burro eres José Luis, ¿qué político te viene a la mente Que lo consideras culto? Ah, no, vamos, hay muchos Eso sobran, ya hay en todos los lugares Y algunos fueron un horror No te hace mejor persona Por ejemplo, Stalin era un gran lector Y tenía buen gusto Bueno, Churchill A la diferencia de Hitler Que tenía un pésimo gusto para leer A Hitler le gustaban las novelas de vaqueros Y no estoy cotorreando Es absolutamente en serio Por ejemplo, Mao Que también no era un buen poli Ni una buena persona Yo no lo he invitado a cenar Pero ni a balazos Era un poeta bastante bueno ¿Y en México, José Luis? No hay otros En México Mira, el nombre que voy a dar A lo mejor les doy patatús Pero era un nombre muy leído López Portillo López Portillo Era un hombre verdaderamente culto Yo de los presidentes que he conocido José Luis Sorprendentemente Salinas de Gortari Es cultísimo Ah, pues ahí tienes otro ejemplo Son brillantísimos Brillante Culto Culto En serio Culto Culto Sí, sí, sí Incluso hay una cosa Que contaba Salinas De su familia Que te aclare Esa cultura Cuando eran niños Y se sentaban a comer Ahí con papá y mamá Los niños Chiquitos Y la plática Era básicamente Sobre libros Era una familia de libros Ahora Esto te lleva a algo interesante Ser un hombre culto No te garantiza Que seas un buen gobernante No, queda claro No, bueno Queda claro Yo te voy a poner un ejemplo De mi mayor arrepentimiento En vida Cuando destaparon a López Portillo Y lo presentaron En la entrevista de rigor Con Jacobo Sabludowsky Y le pregunta Sabludowsky Señor candidato ¿Y usted qué está leyendo? Y López Portillo Le dice Estoy leyendo El cuarteto de Alejandría Pues qué crees Yo voté por López Portillo Porque leí El cuarteto de Alejandría O la Biblia, ¿no? El otro Ahora Una pregunta José Luis Confundir Okinawa Con Ojinaga Como fue En su caso Peña Nieto Confundir La energía Eólica Con quien sea Que otra cosa ¿Eso es ser inculto? ¿O eso Pues simplemente Hay un Una disparidad De términos Como confundir Colima con Colombia Pues Pues fíjate Que te voy a contar Una cosa Que es lo que Es una opinión personal No, no No lo puedo demostrar A mí me parece Que lo peor Que le puede pasar A los políticos Es que se creen Capaz de contestar todo Y como son capaces De contestar todo Pues pueden decir Las mayores Tarugadas Con tal de no quedarse callados Me explico Que un político Le pregunta Oiga ¿Y usted qué opina De la producción De aguacate En una comunidad Ahí perdida En la Sierra Michoacana Y el cuate Te da una opinión fundada Falsa Pero te la da Claro Como quieren batear Todas Pues al final Se les acaban Yendo muchas Porque es obvio El político Al igual que tú Al igual que yo Pues no se las sabe Todas A mí me hacen Muchas preguntas Y yo por ejemplo De contabilidad Y hago Unos ojos Para arriba O con el inglés Así como Emilio Aquí ya estamos En clases de inglés Todos los días Lo que se pueda aprender Yo te voy a dar una Yo te voy a dar una En inglés es re fácil A ver Fíjate Ojo es ice Ice es yellow Yellow es amarillo ¿Y así te sigues? Pues eso decía Emilio Antier Le dije ¿Qué clase de inglés Es ese? Cornetero Pues sí Bueno pues Son las que uno tomaba Yo soy malísimo Ahora Trueba Lara Antes de irnos Antes de irnos A la pausa Aléjate tantito De tu teléfono Para que te oigas Todavía más claro Ser culto Fíjate Te voy a contar rápido Una historia Germán De Esa Sí, sí, por favor Parado frente A mi biblioteca Me preguntó Mi Ferrus ¿Cuántos libros Has leído? Ay pues no sé Germán Pues como unos 800 No sé No tengo ni idea Por eso eres tan inculta Por eso eres tan inculta A ver Yo entiendo esto Por varios lados Entiendo que entre más leas Más te cuestionas Y menos sabes Es eso ¿no? Es justamente eso La cultura es un acto Donde tú eres derrotada De antemano Mientras más avanzas Más te das cuenta De tus limitaciones Justo eso Va en contra De cualquier autoritarismo Porque si tú eres Un autoritario O eres un cretino Pues crees que Lo que tú dices Y sabes Vale para todos En cambio En cambio una persona Una persona culta Se muestra siempre Pues con los ojitos Para abajo Y dice Esto a mí No lo sé Tengo dudas Y soy capaz De sentarme a dialogar La soberbia No me hizo una cualidad De la cultura Tú eres un hombre culto José Luis Trueba No Yo soy burrísimo Yo eso Cada día que voy avanzando Me doy cuenta Que ya tengo Cada vez tengo más Que respuestas Tengo preguntas Y eso te da una idea De la ignorancia A ver, a ver Detente ahí Detente ahí Un momentito José Luis Por favor Ajá Sí, sí, sí ¿Qué dijiste? O sea En lugar de tener respuestas Cada día Tienes más preguntas Sí Yo cada día Tengo más dudas Es decir Curiosamente Los libros No te contestan Te dan una respuesta Que te obliga A hacerte una nueva pregunta Y la pregunta Que te haces Es peor Que la anterior Es decir Es más difícil Es más compleja Ya no es tan fácil Todo Vamos Cuando era niño Me decían Que había liberales Y conservadores Que unos eran buenos Y otros eran malos Hoy Si me dices Hay liberales Y conservadores Yo te diría Tengo mis dudas Oye Unos son buenos Y otros malos Tengo mis dudas Ver series De televisión En Netflix En Amazon Prime En donde quieras Trueba ¿Te da cultura? ¿Te hace culto? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Incluso las puedes Hasta ver de otra manera Mira yo acabo de terminar De ver La de Van Helsing Ajá Y ver esta cosa De vampiros Que podría parecer Intrascendente A muchos Es maravilloso Porque la ves Y puedes ir jugando A qué se parece Esa serie Cómo está vinculada Con otras Es que la cultura Es que la cultura Es como una red Entonces cuando entras En un puntito La serie de Van Helsing De ahí te acuerdas De Drácula De ahí te acuerdas De muchas otras películas De ahí te acuerdas De libros Y eso te da chance De mirar aquello Que tienes delante de ti De otra manera Aún más Fíjate En época de confinamiento La cultura Se vuelve La única manera De salvarse Te voy a poner Un ejemplo personal Perdón Que ponga un caso personal Pero hace algunos años En el sexenio de Calderón Yo estaba Como director editorial Del Conaculta Y entre las chambas Que había que hacer Estaban las salas de lectura Y se nos ocurrió Una idea Que parecía rara Pero tiene que ver Mucho con lo que hoy pasa Cuando ocurre Una desgracia natural Muchas personas Terminan metidas En un albergue Y ahí se quedan Encerradas En unas condiciones Que no están buenas Son escalofrientes Entonces mi duda era ¿Cómo le hacemos Para que estas personas No se vuelvan locas? Para que estas personas No entren en este paroxismo De la cercanía Y es al revés Era por aglomeración Y se nos ocurrió Capacitar a los soldados Que estaban en el plan DN3 Para que se volvieran Contadores de cuentos Y para que aprendieran A darles libros Y a guiar lecturas En la gente Que estaba en los albergues Bueno Pues capacitamos A los soldados Y el día Que se graduaron Como promotores De la lectura Algunos Nos indicaron Ahí a una zona militar O a un cuartel No sé cómo se diga Técnicamente En Baja California Y el general Que estaba ahí Le dice Uno de los graduados ¿Y usted qué aprendió? Cuando le dijo eso De usted ¿Qué aprendió? A mí me dio miedo De darte Decírtelo Con sinceridad Y este soldado Dijo algo Que a mí no se me puede olvidar Dijo Yo aprendí A encontrar las palabras Cuando yo haga El primer libro Y hice mi ejercicio De leérselo A mi hijo Platicamos Por primera vez Eso es crucial A ver Trueba Importantísimo Una persona Que cita fechas Que recuerda De memoria Ajá Un texto Fechas Países En fin Todo lo que podría representar Repasar la primaria Y secundaria Citada de memoria Ajá ¿Es una persona culta? Tiene buen disco No Tiene buen disco duro Tiene un disco duro De buen almacenamiento Entonces ¿La cultura qué es Trueba? La cultura Es ser parte de la humanidad La cultura Es que tú y yo Nos podamos entrar a platicar La cultura Es que tú y yo Podamos encontrar Un camino diferente Y tengamos una manera De descubrir Que nuestras diferencias Son fundamentales O sea La cultura Es diálogo La cultura Es Discernir La cultura Son las palabras Tolerar Tolerar Lo que tú decías Hoy en la mañana De Pascal Es justo el ejemplo De un acto cultural Cuando A alguien Lo Censuras En ese preciso instante Estás matando A la cultura La cultura Es esta posibilidad De no estar de acuerdo Me da igual Me da igual Con lo que sea Pueden ser los huevos Con jamón Un gobierno O los chilaquiles verdes Con farlos rojos Es decir Esta capacidad De sentarnos A dialogar Ahí está Pero cuando alguien Se niega al diálogo Lo que muestra Es una profunda Incultura Una soberbia Atrozo Te pongo un ejemplo Más Esta cultura Aunque parece Tan poderosa Es fragilísima Es como una mariposita Si le da un mal aire Se la carga el payaso Por esa razón La mayor parte De los gobiernos Civilizados Tratan de protegerla Porque saben Que esa cultura Los que la hacen La gran mayoría Pues Viven Muy 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 Apenitas Es decir Viven al día Y no solo eso Son gente Que al corto O a largo plazo Le dan a la sociedad Opciones ¿Cuáles son esas opciones? No importa el color Hay muchas Cuando un gobierno Por ejemplo Dice Yo voy a cancelar Los apoyos A la cultura Bueno Pues acaban de cancelar Siete fideicomisos Exactamente Y dice Fíjate que interesante Dice Yo te cancelé El fideicomiso Y antes Era un fideicomiso Maravilloso Porque los Creadores de cultura Juzgaban a los Creadores de cultura Es decir Si tú eras Escritora Y presentabas Un proyecto Quien te daba El visto bueno Y te ayudaba A que sacaras Tu proyecto Eran otros Escritores Y hoy se vuelve Un fondo discrecional ¿Qué pasa? Que muchos Gobiernos Confunden A la cultura Con la propaganda Y lo que quieren Es justo Tener Un grupo De corifeos Que les digan Lo que quieren oír Y les platiquen Lo que está bien Que todo les parezca bien Y en ese preciso instante Ya se echó a perder la sopa Pero a ver Porque Permíteme un segundo A ver Permíteme Esta mujer Fausto Frausto Perdón Alejandra Dice que El compromiso Es con las comunidades Artísticas De México Porque creemos Que la cultura Es una poderosa Herramienta De transformación Social Y a la par Quitan Siete fideicomisos Exacto Que no hacían falta Esos fideicomisos O sea Estaban extra O demás O como está la cosa No, no, no Mira Te pongo dos ejemplos Solo para que te des una idea Ahí ya te oyes mejor El primer ejemplo Que te doy Es justo el fideicomiso De Sanilio Alfonso Este museo maravilloso Que está trasito De catedral Sí Ese fideicomiso Le daba más o menos El 30% De sus ingresos ¿Cuál es la consecuencia? Que vamos a tener Un 30% Menos de exposiciones De actividades culturales En ese museo Etcétera O sea ¿Se cierra el museo? No Pierde el 30% De sus fondos Nada más Es brutal Es un golpe brutal Sí Pero El INE Tiene problemas Igual Para el mantenimiento De zonas arqueológicas Las zonas arqueológicas Son recadas de mantener Justo porque Están muy viejitas Y Por supuesto El sistema nacional De creadores Se convierte Ya no En un asunto Democrático Sino En un asunto Discrecional Te cuento Para crear El fondo El FONCA Y estas becas Para los creadores El sistema nacional De creadores Muchísima gente Se peleó Contra lo que dice El actual gobierno Con el gobierno De Salinas El que se le haya olvidado Ahí estaba la gente Protestando por los impuestos Raros Contra escritores Y creadores Ahí está el movimiento Que encabezó Octavio Paz Para transparentar Toda la cultura Es decir La gente de cultura Se la refó Para crear Un sistema Absolutamente Independiente Del gobierno ¿Y hoy? ¿Por qué razón? Porque no quería El sistema cultural Vivir lo que había pasado Con López Portillo López Portillo En un día De la libertad De prensa Le dijo A los periodistas No te pago Para que me pees Es horrible Y justo lo que buscaba El sistema nacional De creadores Era A lo mejor te alabo Pero también te voy a pegar Aunque pagues Democracia Y libertad de expresión Punto Exacto A como quiera lugar El problema con esto Es que Como ahora Los fondos Son discrecionales Los otorga Un funcionario De la Secretaría de Cultura Que puede ser muy bueno Pero ¿Qué tal que no? Puede ser alguien Comprometido Con la democracia Y ¿Qué tal que no? Puede ser alguien Que diga Yo estoy alentando Todas las formas De expresión Y de libertad Y ¿Qué tal que no? Sí, es terrible Lo que está pasando Es terrible Es terrible Porque Pareciera Por lo que decía La señora Ackerman Perdón La De la función pública Que trabaja La esposa de Ackerman También Y ya decía Un poco Que los Los creadores Pues siempre habían vivido Recibiendo Subornos del régimen Para hablar bien De él Lo cual es Absolutamente falso Que golpistas Que desafortunadas circunstancias Estamos viviendo En México Con quienes Encabezan La cultura La economía Todo De verdad De verdad Todo ¿Qué manera De darle al traste A lo bueno Y a lo malo? Claro Habían cosas Que no salieron bien Pero el asunto De la De lo que sugiere La secretaria De la función pública 30 segundos Entonces Es que todos Los creadores Son una suerte De tirujas A los que tú Les pagas Para que hagan Lo que quieras Qué atenta Qué atentado Contra ellos Claro No es el caso O sea Muchos creadores Han estado a favor De muchos gobiernos Incluso algunos De ellos En circunstancias Que a mí me parecen Dudosas Cuando la matanza De Corpus Por ejemplo Carlos Fuentes Salió a defender Echeverría Y salió Con gritos Y sombrerazos A decir Echeverría O el fascismo Tengo que ir A Spots QTF Mi querido Mi querido Tueba Tengo que ir A Spots QTF Quisiera estar Más tiempo contigo Pero nuestros Patrocinadores Son bien importantes Pues te mando Un beso grande